Pues ya estamos aquí, 8 con 6 de la noche, estrellas de Red de Línea, en este episodio número 16, Eduardo Reyes, Mr. Reyes, para ustedes, soy Manuel Molina, conmigo desde Acapulco, ¿cómo estamos Manuel? Saludos desde el bello puerto de Acapulco, con semáforo amarillo, que parece naranja, pero creo que rojo, bueno, no sé, ya ni sé, pero bueno, saludos a todos desde el bello puerto de Acapulco, con un calorcito, ya saben, siempre es verano, Alejandro Amaro, de Temisco, Morelos, que no es Cuernavaca, ¿osís Cuernavaca? No, para mí, ah no, temisco papi, temisco, temisco, no es Cuernavaca, estamos, nos separa un centímetro de Cuernavaca, pero es Temisco, yo vivo en Temisco, muchas gracias, hermanito José Andú, un saludo, hasta donde te encuentras mi hermano, muchas gracias a toda la gente, de los temas que vamos a tratar, nos gustaría que participara toda la gente con nosotros, con su punto de vista, y si quieren mandar sus preguntas, este muro está disponible, ya me notificaron que el castigo en YouTube, no lo quita el próximo 6 de febrero, papá, aplausos para esta, no, pero nos lo quita YouTube, no nos lo quitan aquellos, o sea, pues ya sabes, el sol sale para todos, no, yo, sí, 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 no, 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 pero es que ellos dicen que YouTube es el culpable, o sea, sabemos que no es cierto, no, pero bueno, ya es de cada persona, no, como, como entienda el término competir, pues yo creo que hay formas de competir, no. Exacto, exacto, ahí están los aplausos. En el 20 de febrero nos vemos a los partidos en YouTube, si antes no nos meten otro gol, ahí estaremos ya presentes. Esperemos que no. Nada, saludos a Ticlán, José Hernando, un saludo, muchas gracias, Daniel Básquet Pimentel, un saludo, muchas gracias, dice, ¿por qué te castigaron? ¿Quieren que sepa por qué nos castigaron? No, no digas, ya no digas, no toques el tema. Bueno, ok. Sí, ¿quieren que digamos por qué nos castigaron? Bueno, no nos castigaron, nos metieron una amonestación. Sí, que nos ponen de febrero también ya, viste a su. Y no podemos ir en vivo, entonces, pues, así. Este, bueno, Amaro, no estuviste el día viernes, y bueno, nos hablamos un poquito de Alfonso Morales, su sensible fallecimiento, ¿qué puedes agregar? Sí, oye. Bueno, uno de los mejores conductores de... Bueno, locutores de lucha libre, tuve nada que tenga una función, pero muy amable, bueno, por lo menos es la que tuve, que era muy amable, muy este... Se tomó fotos con quien sea. En uno, triple A, Cuernavaca, no sé por qué estaba enojado con él, este... Ay, cómo se llama, Zúñiga, Jesús Zúñiga, no sé por qué estaba enojado, como que se molestó cuando salió, pero bueno, o sea... Amable, pero era muy lamentable para la locución de la lucha libre. Bueno, muchas gracias a la gente, dice que sí, digamos, ¿por qué no? No es cierto. Patricia Gutiérrez, dice, pásanos del chisme, Alejandro Campos desde Monterrey, amigo Casanova, hasta Monterrey. Recuerda que la estrella es el rey, tendremos el primero de enero, el rey de Monterrey parte dos, aquí en exclusiva, bueno, no en exclusiva, sino compartiendo este evento desde la Sultana del Norte. Dice José Randú, doctor Morales, otro rollo que yo no tenga en su santa gloria, que ya cuenta el chisme, más a ratito les mandamos el chisme, pero ya nos dieron fecha, 6 de febrero regresamos a las transmisiones en Tutu, y a las transmisiones en vivo, por supuesto. También tenemos que unirnos a la pena que embarga a los familiares del compañero que luchaba en la arena Naucalpan, con el nombre de Galactus, un joven, muy joven, 19 años, que tuvo un accidente la noche de anoche, y falleció lamentablemente. Le enviamos un saludo a toda su familia, a toda la familia, un chistica, un abrazo, siempre es doloroso que se vayan muchachos tan jóvenes, con un futuro por delante. Sí, lamentable estos hechos, y más en estos tiempos de pandemia, todos pudieran especular que quizás fue por la pandemia, pero dices tú que fue por un accidente, lamentable para la familia, lamentable para la lucha libre, y pues, nuestro más sensible pésame para la familia, para todos los que lo conocieron, sus amigos, para todos los que conformamos esta gran familia que es la lucha libre. No, nos quedamos en la pauta para que se enseñe la mano. Perdón, una pregunta. Adelante. No, no, a ver, les truestre, sinceramente, corazón, cálmate. Una pregunta. Todas las muertes son lamentables. Me entró en lo mismo. Todas las muertes son muy lamentables. ¿Se les hace muy morboso a ustedes preguntar de qué murió la persona? Yo creo que, yo creo que, si es muy fresco, pues sí es de mal gusto, ¿no? Yo creo que. Pero bueno, en este tiempo de pandemia, mucha gente pregunta más por el hecho de, si quieres, puedes acompañar a la familia en el, en el, este. No, 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 pero yo creo que sí, sí lo siento. En lugar de decir, lo siento, un abrazo, preguntan, ¿y qué le pasó? ¿Y de qué se murió? Yo creo que es de mal gusto, ¿no? Sí, es poco sensible, pero bueno. No, la gente. Es en cortito, ¿no? Ya está acá. Sí, sí, sí. En cortito, ¿no? En confianza, pienso yo. Sí, 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 así es. Hay que tener tacto para hacer ese tipo de preguntas, sobre todo en redes sociales, y no, no ser insensibles al hecho lamentable que pasó. Dice que contemos el chisme, ya cuenta el chisme, cuenta el chisme, el chisme, el chisme, y sí se los vamos a apuntar más al ratito. No es nada de otro mundo, son cositas de, pues, son cositas que, de mal gusto, es así, son de mal gusto, ya que se aprovechan de gente que no sabe, en cuanto a lo que es el streaming, a lo que es las transmisiones de YouTube, y se aprovechan de eso y, pues, así pueden eliminar la competencia. Pues, que la eliminen trabajando, eso es lo que deberán de hacer, haciendo bien las cosas, ¿no? Exacto, exacto. Pero mira, el sol sale para todos, y en algún momento el karma puede llegar. Así que no te preocupes, hombre. No, yo, calladito voy a trabajar. Este, Amaro, ¿cómo puedes? Tú eres karma, ¿no? Tú eres karma. No. Sí, eres karma, nada más. Ese, ese era un apodo, pero no, hablo del karma, de las energías. ¿Por qué, por qué te pusiste karma, güey? Así me decían por andar de pelón, era un enemigo de Calimán, karma. Nada más, ese sí no lo sabía, ¿eh? Para que veas. Sí, para los coros, ¿te acuerdas de los coros? Exacto, y tú, y tú que eres, este, aficionado a los cómics, a los, a todas esas historietas, a todos. Pues, la, nuestra, nuestra, nuestro pasado, teníamos a Calimán en la revista, y pues, uno de sus enemigos era karma. Y ahora, ¿qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? De hecho, también había un similar de... Se manda la fruta a la competencia. Sí. Son los de Acapulco, mandamos la fruta a la competencia. No sé qué pasó con los compañeros. ¿Ya estás? ¿Se nos fueron? ¿Se nos fuimos, no? Nos fuimos un tantito, ¿no? Sí, sí, hubo una baja de internet, quizás. ¿Qué estará fallando? Oye, hablando de cómics. Ya empezamos a hablar, ya nos empezaron a, ya nos empezaron a, a afectar, hermano. Siempre pasa, ¿eh? Sí, por eso ya no hables de eso. Adelante, Marito, cuéntanos. A ver. Hablando de cómics, también había uno que se llamaba Karmatron, si mal no recuerdo, ¿no? Similar como más... Sí, sí, sí. Algo así, algo así. Ah, sale, ajá. No, pues qué bueno, o sea, está muy bien eso. Muy bien. Pues órale, a lo que, a lo que nos trajo este... A lo que nos trajo este... Este programa, hablemos de lucha libre, ¿no? ¿Qué les parece? No tenemos lucha libre, pero bueno, hubo una función a puerta cerrada, Reyes. Hubo una función a puerta cerrada en Naucalpan. Vimos un poco de la transmisión. Nos sorprendió el hecho de que, pues, se saltaran quizás el permiso, o bueno, no lo sabemos. Yo hasta donde... Mira, yo no sabía, yo sabía que estaba suspendida la función. Yo, hasta que me avisaron, como a las 2 de la tarde, que ya estaban en transmisiones y que la función fue anunciada a puerta cerrada, no se nos anunció, no se nos invitó a esta función. Por eso no pudimos asistir, mi hermano, ¿no? Y no nos enteramos de mucho, ya que nosotros estábamos allí, los Tacos de Fuerza Guerrera, que fue su último evento, con un evento que ya tenía 3 meses de preparación, por eso no se podía suspender, ¿no? Mucha gente, bueno, bueno, de personas. Entonces, no hubo tanto rollo, ¿no? En cuanto a que se montara tantas personas. Y aparte, pues, queda como a 5 minutos de mi casa. Entonces, por eso me trasladé. Pero la función de una carga, pues, no los invitaron. No fuimos invitados o requeridos. No me enteré. Yo, hasta donde sé, había sostenido la función, ignoraba que se iba a ir a puerta cerrada. Sí, pues, ahora sí que a todos nos sorprendió, porque se supone que la jefa de gobierno había dado instrucciones de que se cancelaban todos los eventos que no fueran, digamos, de importancia, que iban a estar cerrados. Y, pues, al ver que está la transmisión en vivo, ahora sí que se me hizo muy arriesgado por parte de los directivos. Pero, bueno, cada quien toma sus decisiones. Sí, y sus riesgos, sobre todo. Esperemos que todos, todos, que no haya ningún tipo de contagio. Pero la Ocampa no es la Ciudad de México, es ya Estado de México. No, no, pero haz de cuenta que cuando se lanzó el Estado con el Rojo Amaro, fue en conjunción el... ¿Cómo se llama? Estado de México y Ciudad de México. Estado de México, en conjunto, avisaron que era el semáforo rojo y que se suspendían las actividades no esenciales. Entonces, las funciones se comenzaron a suspender una tras otra, lo platicábamos el viernes, Manuel, y, pues, también había comunicado a la Ocampa, donde los aficionados que habían comprado el boleto, pues, pues, entonces, que recogeran, pasaran a recoger o cambiaran de fecha los boletos. Y, pues, sí nos sorprendió que fuera la función a puerta cerrada, pero reitero, no fuimos requeridos, no fuimos invitados, y, pues, yo hasta que me avisaron como a las dos de la tarde. ¿Cómo ves, Amaro? Pues, bueno, no me sorprende, pero, bueno, pues, hablar y no pase a mayores, ¿eh? Que quede como un... una mera anécdota. O sea, que no pase a mayores contagios, o sea, que no haya contagios, que ojalá y no haya pasado a mayores ese... ese suceso, pues, que hicieron, que desvalió el semáforo, pues. Las indicaciones oficiales. Desperta, Reyes, ¿eh? Se quedó provisional, Reyes. Se quedó congelado. Es que le sorprendió la noticia, yo también, mira. Ya, qué bueno. Ok, entonces ya estamos solos, pelón, por favor. Nos vamos en... Bueno, en lo que llegue a Reyes, diremos que no hay más que... Ahora, el que tiene mal de internet es Reyes, que anda yéndose cada rato. Échale 20 pesos. Bueno, mientras se vaya, diremos que... No hay mejor que pollería empezar, a lo mejor pollería. Lo que él es 5292, 5292. Esta Navidad, vaya a comprar su pavo, por favor, es la mejor pollería. Tenemos pavo, en serio, así, mira, un pavoroso pavo. Tenemos ahí... Pavo de doble pechuga. Pavo de doble pechuga. Y si te mancha tu mantel, ve a Tintoría Sánchez, la mejor tintoría, local 610, a día de domingo 10, una tintoría de 10. La mejor tintoría... No hay más tintoría, nos estamos buscando y no hay más. Tintoría Sánchez, por favor, es la mejor. Ya tengo. Entonces, como te decía, muy buenos a ver tu chavirro. Ojalá y buenísimo apreciado. ¿Ya me escucho bien? ¿O es que no se siente fallando mi internet? Creo que es tu internet, porque te... Echale 20... No, conéctalo muy bien. Conectale, conéctale el cable, conéctale el cable de la internet, es lo que hay. Echale 20 pesos. No, pero yo creo que no he pagado, por eso va a estar mayor. Echale 20 pesos. No, ponle 50. Oiga, ¿qué les... A ver, ¿qué dice nuestro paisano Héctor El Porro? Dice, vecino Reyes, paisano Manuel Molina y Amaro, les mando un abrazo. Y de nuevo, mi pregunta es, ¿creen que Naucalpan hizo bien en hacer una función a puerta cerrada cuando empezó el semáforo rojo Ángelo Demonio El Porro? Yo creo que no, yo creo que no, este... Se saltó la... Se saltaron, digamos, que a la disposición oficial. La cosa está seria en la Ciudad de México y en el Estado de México. Por la cercanía y porque mucha gente se traslada del Estado a la Ciudad de México y de la Ciudad de México al Estado. Yo creo que por eso fue que se unificaron los criterios. Yo creo que no hicieron bien en haber hecho esa función. Es mi punto de vista. Pero bueno, a lo mejor ya tenían todo arreglado, todo pactado, los gastos, los patrocinadores, no lo sé. Pero... Solo esperamos que todos hayan salido bien, que no haya ningún tipo de contagio entre los luchadores porque ellos son los que estuvieron ahí presentes. ¿No, Amarito? Pues, ajá, es esto. Es como... No sé, es como... Yo insisto, si la autoridad te dice no hay que hacer... No hay que hacer, o sea, ¿por qué retar al autorismo? Imagínate llegar... Que llegan a la protección civil y que... Es como que... Rastrarle... No sé, los testículos al tigre, ¿no? O sea... Bueno. Sí, así es. Dice Héctor del Porro, ellos ya tenían la idea de llevar a cabo dicha función porque los foráneos nunca les cancelaron y creo que como ciudadano es una falta de respeto al gobierno, ¿no? Sí, es lo que hablábamos. Exacto, Héctor. Yo creo que, ante todo, antes del promotor, creo que siempre va a estar la autoridad porque es la que te autoriza que realices una función, es la que te da permiso y yo creo que siempre debe de existir ese respeto ante la autoridad. Estamos pasando por una crisis grave donde han fallecido mucha gente y... están en semáforo rojo la Ciudad de México y con la cercanía que tienen y con el traslado de gente que va y viene del Estado a la Ciudad de México porque sabemos que la capital de nuestro país es un lugar muy importante en cuestión comercial y de mucho trabajo pues es por eso que se tomaron estas medidas drásticas no es por capricho de un gobierno no es porque se le antojó a la jefa de gobierno o al gobernador del Estado yo creo que fue por evitar la suma de más contagios y para pues resguardar a todos, ¿no? Tanto luchadores tanto personal que trabaja en la lucha libre los referes los de seguridad todos los que están ahí involucrados y también el público por eso fue que se tomaron las medidas pertinentes se cancelaron todas las funciones excepto la de Naucalpan mal por los señores Moreno pero bueno ahora sí que ya está en ellos y en la autoridad si es que va a haber alguna sanción en este sentido para ellos porque yo creo que ante todo primero hay que tener respeto ante las autoridades Amarito ¿no crees? pues sí insisto yo creo que el Estado de México así como tienen muchísimos pueblos mágicos ahí aplica la magia en la comisión no creo que haya sanción o sea ni llamada atención así como que un ups se le salió y ahí se iba a quedar no creo que no creo que haya ninguna sanción en nada pero fíjate que ya va más allá de la comisión de Vox y Lucha ya va más allá porque también el municipio es el que autoriza los permisos o sea y pues bueno esperemos que y ahora ¿qué pasó? creo que hay fallas en el satélite Morelos mi hermano yo creo que es un complot llamo aquí desde el celular aquí en las oficinas centrales de Estrellas de Arinda mira qué bonito se ven esos esas botitas ahí yo creo que está la mía y la de Amaro ¿verdad? sí mira ahí está la tuya la mía y la del pez tigre ándale ándale eso mero no yo creo que sí con todo respeto para Naucalpan yo creo que se dio todos todos cancelaron incluso hay arenas que invierten mucho más dinero porque había funciones había funciones con mucho más inversión con todo respeto yo creo que lo que hablamos el viernes el mensaje que como lucha libre mandamos a la sociedad yo creo que se pudo haber aguantado pero pues sabemos que hay otros intereses atrás de la arena Naucalpan en cuestión de streaming que pues casi casi obliga a hacer ese tipo de funciones ¿no? sí pero muy mal muy mal por ellos entonces pero pues bueno se hizo la función esperemos que sea la última en cuanto pues ya aprovechen saben de vacaciones yo sé que ha sido un año difícil pero no solamente para la arena Naucalpan para todas las arenas ¿no? para toda la gente en general no solamente para cierto sector ¿no? y es cuando las comisiones de lucha libre ahí sí deberían de pues no sino de castigar sí una llamada de atención a manera pública para que la gente entienda que esto no es un juego que es un tema de salud mundial y que debemos entender ya después de ocho meses y no entender de qué trata el asunto pues ya es preocupante sí ya ya no es ya no es el gobierno ya es personal esto ya cada uno es el que no cumple las medidas y pues ahora sí que las recomendaciones que siempre hacemos cuídense la sana distancia el cubrebocas el gel antibacterial y sobre todo no vayan a reuniones no vayan háganla por vía streaming háganla por una llamada es preferible aguantarnos un poquito más que evitar que arriesgarnos a contagiarnos ¿no? ya pronto oye ya pronto llega la vacuna hombre aguántense carajo Amaro sí pues sí ya 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 no pero en serio o sea ojalá insisto espérense que tanta calentura hay pues o sea si ya Reyes se va a aguantar hace febrero vetado que se aguante también así como si te reyes que se aguante con el veto así es sí sí inclusive yo me voy a cuidar yo no me voy a bañar ni me voy a rasurar hasta el hasta el 11 de enero nunca te has bañado güey pero tú ahorras agua por eso no no estás pero si bien loco nada más porque el telón se sacó bola el día de hoy ya nos quiero humillar no ¿qué pasó? sí y pues bueno entonces al no al no tener luchas ¿de qué hablamos? no ¿de qué hablamos? pues vamos a hablar del evento de ayer yo no conozco a los luchadores de la yo no conozco a los luchadores de la WWE desconozco los nombres solamente vi que fue una lucha donde al final incendian a uno de los luchadores imagínate lo que se tiene que hacer en busca de rating en busca de llevar gente yo creo que estamos mal ¿no? como sociedad estamos mal acuérdate que ya le sacaron un ojo a Rey Mysterio ¿qué necesidad? sí no es que de hecho incluso acuérdate que esa que ese tipo de finish de ángulos todo eso surge cuando cuando llega la era attitude en WWE que de hecho si te acuerdas que una ocasión de ese Triple H violó una muerta que creo que era amigo o novia de Keina algo así o sea han hecho cosas muy enfermas la verdad siempre han hecho así o sea que no te sorprende eso sí pero volvemos al punto ¿tú de qué años estás hablando? queda un poquito más de apertura dentro de la sociedad pero estamos hablando en un 2021 donde tratamos de erradicar la violencia está bien que es un espectáculo que ellos se juren en salud diciendo que es un espectáculo que no es lucha libre ni siquiera es deporte pero yo creo que hay límites que se deben de respetar ¿no? sí 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 hay límites y no hay que caer en lo absurdo y en lo en la burla pues la lucha libre está juega mucho con eso de la fantasía de la realidad y el ver esto en la transmisión el ver esto de que le sacaron un ojo a Rey Misterio el ver el a ver el tema de este del incendiario y que es un problema grave ¿no? porque imagínate que los niños llegaran a imitar ese tipo de de cosas o sea el problemón que se mete en ese sentido hablando hablando de la persona que incendiaron oye Rey si no te puedes quedar tranquilo llame María que seas voltea por acá ya ponte quieto llame María que estés volteando ese celular carajo o sea que es lo que usted dice no se está presumiendo el cubil de Reyes ahí está mira ¿ya viste? a ver otra de este lado espérame no sí ahora ve al baño al baño espérame si es preocupante ese tema en cuanto porque pues es un producto que quizás para lo quieran disfrutar como adultos pero muchos niños lo ven entonces imagínate como dice Manuel y luego más en Estados Unidos que que existan medio tocadiscos no solamente niños sino adultos que se empiecen a quemar ¿no? incendiarlo si aquí la lucha extrema cuando se puso de moda en el 2010 con DTU y en cualquier arena querían hacer lucha extrema en cualquier arena querían sacar lámparas en cualquier arena se querían quemar ¿cuántos casos de quemados vimos? inclusive AAA con el cibernético creo que fue con el cibernético o el vecías que se quemó porque no es fácil o no es un tema así a la ligera usar fuego ¿no? sí es algo delicado es algo que sí de hecho no no se debe de jugar con fuego punto pero de hecho de hecho en Estados Unidos hubo una compañía también que se llamaba ay acuérdeme era una extrema era CZW CCW donde ya jugaban con juegos hace muchísimo tiempo incluso hasta con vidrios incluso hasta con una podadora que le pasaron un huella acá una una chava que le quemaron su parte o sea ya también había pasado eso entonces simplemente volvemos al poco pero es una empresa tan grande como luego no es debe de tener un poquito más sí lógicamente que es ahí sí lo van a ver más gente si se todo ve lo que la ve pues nadie pero en cambio pues WWE la ve mucha gente sí aparte el ladrillazo de 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 exacto fue un ladrillazo marca polvorón hombre ya ya ni como le fue al porro que fue viral en muchas partes del mundo sí 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 fue lamentable todo esto que sucedió pero pues son ahora sí que los puntos negros de la lucha libre y y bueno ese es raro y es extraño el hecho que WWE los escritores los que hacen todo este tipo de eventos hayan autorizado el hecho de hacer este tipo de de final el hecho de incendiar a alguien en medio del ring pues si está 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 complicado porque es un horario donde niños ven la televisión aunque sea acompañado de un adulto el niño se queda con la idea de que pues le prendo fuego a mi enemigo etcétera y tú no sabes qué pueda pasar más adelante tú no sabes que pueda desarrollarse ya ves con los videojuegos amarito lo que pasa el free fire y todos estos juegos de de andar este matando se vuelve en realidad en las universidades en las escuelas y que grave no y de hecho y de hecho fíjate que me extrae mucho ese WWE porque curiosamente siempre que hacían eventos antes de navidad lo que lo que más aplicaba es que salía santa y curiosamente el santa era un este era algo familiar si era un luchador x entonces por ejemplo no sé stone o algo así no entonces ya como que se descubrió ay santa stone coli yo creo que hubiera sido prender más eso que prender fuego o sea hubiera sido más más rescatable eso o sea todavía que que el niño el niño que no sé de menos de 10 años todavía tengas ilusión de de santa claus que ya muchos adultos ya no ya no la tiene exacto eso en el caso se presta por la temporada ya sea el grinch ya sea santa ya sea un duende ya sea lo que fuera exacto todo que sea con tema navideño y que al final es reunir a la familia estar bien con la familia estar sanos yo creo que es importante el mensaje y aguas con lo que le mandamos a la audiencia porque puede ser el tiro te puede salir por la culapa si yo rezo por ejemplo que santa entre por nece y que traiga mi playera a ver si la traiga porque digo ojalá mi playera la traiga acá y después pase porque también tiene que bajar a Acapulco y dejarla con el pez tigre que creo que son dos y contigo otras dos a mí yo creo que es más una porque no creo que alcance dos pues entonces este pues ojalá yo me llegue aunque sea la blanca porque la negra es ese pero bueno ojalá ojalá hay que tener fe amarito hay que tener fe hay que tener fe si hay que tener fe nada más que si llega de la cara si llega mi playera la voy a tener que bañar en cloro porque a lo mejor igual está el bicho ahí con reyes y no vaya a ser que ahorita nos contagiemos bueno así van a estar o que onda no y antes de ponérmela la voy a llevar a tinturía se hacha la mejor tinturía ahí si la desmanchamos de todo mira le quitamos el COVID para que no tengamos el COVID porque no ya se ve que ahorita nos contagiemos pero bueno esa toma reyes no te beneficia te ves un poquito ya más centrada ya se te ve más chica la paleta o sea ya ya se te vas a presionar hasta por acá o ya no ya está ya está más grande pero bueno bueno ya pasó un noto trema ya que acabas de bulearme por último sabes aquí que vi ahorita a Julio César a Julio César a Barbón dije como que te vi acá dije no voy a hacer que sea Julio César a Barbón y me persino mi padrino chulo le mando un abrazo después y que que bárbaro ¿cuál será el futuro de la lucha libre en este 2021 después de un 2020 tan castigado que si bien es cierto que se cumplieron los eventos magnos que es triple manía y el aniversario fueron eventos que visiblemente exeronestos que no cumplieron o cumplieron de acuerdo a lo que estamos viviendo ¿no? porque tampoco se puede exigir mucho ¿no? porque podemos decir el consejo que ya estaban las luchas puestas y pues con las pruebas COVID ¿no? que desgraciadamente dieron positivo algunos elementos y en el triple A pues cumplió en cuanto a las luchas no lo que se había no se había en triple manía pero al final cumplió ¿no? yo creo que el común denominador de ambas empresas es que si hizo falta el público y si hizo es fundamental esa sinergia entre el público y el luchador porque son luchas frías ¿no? por más que el luchador se entreguen si yo creo que este fue un duro un duro golpe una dura lección para la humanidad esperemos que de esto malo salga algo bueno y las empresas recarguen energías y puedan dar ya que esté la digamos que el semáforo verde puedan dar un mejor espectáculo puedan dar un mejor una mejor una mejor lucha a los luchadores puedan dar un mejor show un mejor espectáculo todos deseamos estar ya en una arena todos todos yo creo que todos los que amamos este deporte así como los que aman el fútbol quieren ir a un partido nosotros nos encargamos de la lucha libre amamos este deporte y aunque no estemos trabajando si hay alguna función cerca yo creo que vamos asistimos vamos a saludar a los amigos porque nos gusta nos apasiona y esperemos que de lo malo salga algo bueno y todos aprendamos la lección todos mejoremos como seres humanos hagamos cosas buenas cosas positivas por el bien de la lucha libre por el bien de la lucha libre y por el bien de la humanidad hay que aprender a ser buenas personas dejar la grilla dejar lo que es el estar hablando mal del compañero al contrario yo creo que hay que señalar si los puntos negativos de las personas pero también resaltar los positivos y esperemos que las empresas se pongan las pilas los luchadores se pongan las pilas y no vayan a las funciones a pasear como en algunos casos hacen cuando vienen a Acapulco que vienen se asolean y cuando van a luchar pues ya están bien agotados porque estuvieron tomando el sol y ya no dan el 100% porque se broncearon de más y les arde el pecho les arde la espalda esto es trabajo y como tal si tú cobras si tú cobras un sueldo debes de devengar lo que tú estás cobrando creo yo deben de respetar al público deben de respetarse a ellos mismos y deben de venir a dar un excelente espectáculo ya después pueden tomar la fiesta y pueden hacer lo que quieran de sus vidas pero el trabajo es el trabajo y es sagrado y hoy con esta pandemia deben de haber aprendido la elección pero fíjate fíjate que Perón yo creo que también gran culpa de ello la tienen los promotores porque no hay promotor que exija no se hace cuenta no sé un ejemplo yo no quiero poner ejemplos pero bueno supongamos vienen no sé este no sé Cibernético un ejemplo y realmente los promotores que traen ese tipo de luchadores los ven como dioses o sea y así como que no 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 los ven como trabajadores tú llegas y así como que él dijo que no hay que hacer esto y así como que no hay que decirle nada no 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 o sea un promotor debe de haber aluchador como trabajador y exigir sabes que mira este tú vas a cumplirme tal cual o sea si llegaste mal o sea no es mi problema es tu problema y vamos a hacer o sea ponerse más duros o sea eso realmente hace falta un promotor que sea duro y es un ejemplo Cibernético no quiero decir que sea pero un ejemplo un hombre X o sea no sé o sea digo insisto debería como que ya ya nacer promotores ya de repente ya dejarse de que aficionados sean promotores ¿no? porque a veces el aficionado común es como aquel que tendió así puta los ves y no 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 o sea casi que señor se hincan no va por ahí no va por ahí es que déjame decirte algo hace ya un buen tiempo que ya no hay promotores como había ya digamos que los promotores ya los promotores están escasos los los veteranos los promotores de que tenían peso sobre los luchadores ya no hay y ahora son aficionados que se metieron a la promoción de lucha libre que no son promotores que solamente son los que organizan la función y no tienen voz ni voto precisamente porque no saben de lucha libre al no saber del espectáculo pues sí pasa ese fenómeno que tú mencionas y es complicado el que exista ese respeto y pues bueno es parte del vicio que hay ¿no? es parte de lo que no debería de pasar porque al final si un luchador X viene me cobra X cantidad y no me no me no me satisface su trabajo en teoría yo ya no lo vuelvo a contratar él solito se cierra las puertas una pregunta perdón tú que tú que tienes años en esto tú que tienes años en esto perdón tú que haces tú 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 y después me va la pregunta para Reyes ustedes que hacen cuando llega un luchador vivo que de repente así como que tú digas ¿cómo está? ¿qué haces cuando llega ese tipo de luchadores? pues mira en la vida misma te enseña la vida te da lecciones al final al final todos somos seres humanos y todos somos iguales en algún momento las personas están arriba en algún momento están en medio en algún momento están abajo hay que saber tratar ese tipo de personas dependiendo de cómo llegan dependiendo cómo son en la arena coliseo cuando yo trabajaba ahí había luchadores que yo los saludaba y ellos no me saludaban así te lo digo o sea no me saludaban y había momentos que ellos llegaban de buenas llegaban de buenas y hasta la mano me daban y yo decía oye pero si tú nunca me saludas o sea no sabemos qué pasa el ser humano es algo extraño en cuestiones de egos en cuestiones de sentirse famosos pero mira en estos años hemos visto a mucha gente desfilar dar vuelta a la rueda de la fortuna estar arriba estar abajo y qué feo te lo digo así mi crítica personal qué feo es ver a un ídolo abajo todo por su soberbia todo por su mala forma de tratar a la gente qué mal es que pase eso pero bueno son ese es problema de ellos de no saber manejar el ego de no saber manejar las relaciones humanas de no ser gente con las personas que están alrededor de la lucha libre y no voy a mencionarte nombres porque pues no no se trata de eso pero sí hemos visto en casi 30 años de lucha libre hemos visto pasar y desfilar infinidad de ídolos que hoy no son nadie hoy están en el olvido prácticamente hoy ya casi ni luchan y qué feo no qué feo porque en algún momento fueron estrellas en algún momento encabezaron carteles y sí es este el ser vivo no te lleva nada el ser vivo es un momento nada más así es un momento chiquito porque la misma gente te pone y la misma gente te baja sí 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 y tú reyes qué haces cuando un luchador es vivo contigo fíjate que simplemente no no lo podemos a llevar nosotros trabajamos en una empresa que se llamaba que se llama estrellas juveniles uno cuando trabajamos con luchadores de la empresa tú tienes una forma de trabajar tú como promotor tú sabes las necesidades o qué vas a trabajar en cuanto a tu empresa entonces tú no puedes permitirte por darte ese gusto de que los luchadores con todo respeto mientras no 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 afecte su categoría trabajo es trabajo ¿no? y nosotros ellos se van y nosotros nos quedamos con la empresa entonces nosotros tenemos un plan de trabajo y un plan de trabajo que debemos de respetar sea el luchador que sea y tú Omarito sí y tú tu experiencia Omarito pues fíjate fíjate que a mí sí fíjate que a mí sí me como dices tú no hay que decir nombres pero sí me ha tocado de repente luchadores con mucho ego o sea como que luchadores como que sienten que son dioses y fíjate que en mi caso en mi parte inmediatamente cuando alguien es así ignorarlo o sea ni fun y fan ni hablarle ni nada como tú dices lo triste es cuando viene cuando se voltea la tortilla que dices que cuando oye pero ese era así medio ególatra no y lo ves abajo o sea lo ves lo ves incluso hasta limosneando ya no o sea y de repente es pagarlo con la misma moneda no sé fíjate que yo me he llevado mucho mucho que si puedo hablar hay dos mister reyes fíjate de que si puedo hablar en ocasiones hablando hablando de hablando de óyeme hablando del don de gente fíjate que en una ocasión un luchador del consejo bueno era del consejo ahora ya es independiente no puedes ir abiertamente sangra azteca se quedó se reforma autobús entonces este todo toda la se gastó todo el dinero en un taxi para alcanzar el autobús en la caseta de Tlalpan entonces ya se vino y todo eso y nos venimos platicando llegamos a al Acapulco y fuimos al fuerte de San Diego ¿te acuerdas de ahí Pelón? del fuerte de San Diego bueno entonces fuimos en unas fotos una foto para un reportaje que los aztecas ahí con los españoles estaba muy padre esas fotos y de hecho después le dije fíjate que eso me queda muy presente eso le dije vamos a comer porque ya está haciendo hambre ya eran las 3 de la tarde y así como que muy penoso así como que sí no sí no y bueno entonces fuimos ahí ¿te acuerdas de este señor que tenía un puesto en caleta que se llamaba el pollo ¿te acuerdas del pollo? sí 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 el pollo el conejo el pollo pero bueno el conejo el pollo y no recuerdo cómo se llama el otro yo yo vivo con el pollo siempre vivo con el pollo y fuimos a comer ahí y como que lo vi en la azteca así medio medio mal ya cuando acabamos de comer así como que no pues es que sacó así como con dinero que esté muy guardado digo no no te preocupes por favor dice no es que no pues es que mira a veces uno estamos estúpido no entonces no pero pero fíjate que eso esto digo a veces también es cuando descubres el lado humano del luchador o sea que dices pues digo si yo sé que te fue mal pues también voy por ti mañana por mí ¿no? o sea entonces eso es lo que voy de que todos somos seres humanos y al final tú no sabes de quién vas a dar la mano una una anécdota importante en cuestión de fama de ídolo de idolatría de saber manejar el ego para mí me queda bien presente el hecho de tener en la arena coliseo y tener en la unidad deportiva acapulco a una super estrella del japón a un señor que a un señor que es muy humilde es un señor de mucha jerarquía en japón es un dios laiger y ser la persona más más sencilla que he conocido en la lucha libre respetuoso sencillo déjenme les platico rápido en la arena coliseo una vez vino el gigante silva y vino laiger nadie pelaba nadie le hacía tanto caso a laiger porque el gigante silva pues era el gigante y todos tomando foto con el gigante todos los niños toda la gente y laiger a un lado y laiger sorprendido de que pablo era el digamos que en ese momento era el favorito de la gente y él entendía que a él no lo conocían porque pues él venía de japón nos fuimos a cenar los acompañé a cenar yo pues después de la función amamaro ya te imaginarás con hambre con sed llegó un licuado ahí al 100% natural y este pablo me dice adelante dice empieza a tomar dice porque yo sé que vienes con hambre y vienes cansado y veo que laiger también le llega su comida y le llega su licuado y laiger esperó o sea laiger le dijo que no hasta que no llegara el plato de de pablo del gigante silva no iba a empezar a comer pablo nos decía adelante coman y él le decía no yo espero yo le dije pues con todo respeto yo sí le voy a entrar porque tengo hambre o sea tengo sed me moría de sed ahí aprendí que la cultura japonesa la cultura nipona es muy importante su el estatus de respeto en esa mesa laiger le daba el respeto a pablo el gigante silva porque estaba digamos que en su casa porque estaba donde él era famoso donde él era a pesar de que laiger era laiger él humildemente se bajó y dejó que pablo fuera el líder en ese día en la mesa ahí entendí yo y ya después le pedí disculpas por haberme atrevido yo a tomar el licuado y haber haberme lo acabado porque la verdad tenía muchísimo hambre y y él me dijo no te preocupes esto es parte de mi respeto mi cultura y y yo 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 respeto yo respeto pero sí es es oye es lo que te deja dime y por qué no le dijiste a laiga máscara máscara una máscara fíjate fíjate que tuve la oportunidad tuve la oportunidad amarito bien reyes tuve la oportunidad y tontamente no la aproveché no sé no es que es que yo no soy de así de que para todo quiero máscaras no para mí fue más importante haberlo conocido el día el día que regresa a la unidad deportiva me reconoció me saludó le dio mucho gusto inmediatamente yo fui a la tienda le traje un pote de agua y y la verdad una chulada de persona me dio mucho sentimiento el día que vino a despedirse a la arena méxico por el respeto que también la la empresa le guardó a él y todos los compañeros es un grande y es humilde cosa que deberíamos de aprender todos los mexicanos la guerra y chivas reyes cuenta algo güey no yo los estoy contento y feliz de escucharnos de esas anécdotas tú de cuadros de la arena Isabel de Cuernavaca hay un luchador muy importante que es Piron Junior Amaro me imagino que te tocó ponerlo poco no sé con Pierrot no no ¿quién era? ¿quién? con Pierrot con el comandante Pierrot ah sí claro sí como no claro pues como no claro cuéntale el día que tu no me regañó porque no me quería soler no 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 esa vez tú me lo sembraste güey no eso tú me lo sembraste no la vez que me dijo quítate la toalla de Soler no me gusta pero por qué no quiero o sea es sencillo no pero esa es de la llamada tú me lo sembraste güey estabas a tu lado ahí no te conozco ¿qué pasó? es que me dice Pierrot a la cuenta yo le comenté que Amarito iba a sacar el reportaje de una función que Norberto iba a hacer y dice pero pero ya sabe que la voy a hacer yo le digo pues él no sabe déjame déjame checo con él dice no dame su teléfono le voy a marcar inmediatamente y le marca pues le marca por teléfono y Amarito pues nunca esperaba la voz de Pierrot y ya sabes cómo era el comandante a la hora de hablar bueno y Amarito yo creo que contestó y hasta ya mero hasta tembló al escuchar al comandante pero el comandante en buena onda le decía le decía pues que la función la iba a organizar él y que él era el que entraba a la promoción ahí en la Arena Coliseo y que pues también quería que Amaro cubriera los eventos aquí en la Arena Coliseo por parte de la revista Luchas 2000 y todos nos burlamos de Amaro por el hecho de que pues se espantó de que el comandante le hablara ¿no? se le fue el color al güey ¿cómo está mi comandante? un poco no pues todo es normal en ese tiempo era el mandón güey o sea de 2000 a 2009 me la pelaban todos ahí ya hice todo nada de que este de la rica no Luchas 2000 papá era la buena sí Luchas 2000 super luchas nada de que ay oye pero mi hermano nada es para siempre nada es para siempre yo sé no yo sé que no yo sé que no pero en el momento sí lo gocé la verdad o sea era muy padre realmente llegar así como ay vio de la revista y era padre pero pues bueno digo se gozó en su momento la verdad de hecho de esas cosas mágicas que me encantaba mucho de mí de Acapulco pero no saben al final las convivencias con ellos o sea con la Charlie con Nico con Omarcito bueno Nico y Omarcito con su hermana del pelón con este con alguno del staff que se pegaban ahí con las hamacas con Poncho Torres era padre esas convivencias que al final ya la Charlie siempre se agarraba las tortas con puro mayonesa y chile porque ya se acababa el jamón o sea era padre o sea era padre las convivencias era bonito es lo que más extraña o sea ese tipo de convivencia que a la una de la mañana ya pélate porque ya este ya se va el camión o sea y que ya estarse ahí despierta y ellos se quedaban todavía cuando ya había más presupuesto pues te quedabas ahí a dormir y era era más padre sí nosotros nos íbamos a la casa ya que amanecía ya que ustedes habían llegado a la Ciudad de México bueno tú a Temisco y los demás de la Ciudad de México nosotros ahí nos amanecíamos aumentando precisamente la lucha libre porque lo vivíamos éramos parte de la lucha y lo disfrutábamos mucho al otro día algunos no trabajaban y así que digamos que era el día que ocupábamos para ir al al cotorreo ¿no? al estar comentando todo lo relacionado a la lucha libre y platicar de la siguiente función ay fíjate que ha sido un año bastante difícil porque soy de una de las personas que le gusta mucho viajar ya cuando leo me gusta mucho ir a funciones en provincia y este año no se pudo tanto mi hermano y esas son de las vivencias con las que te quedas ¿no? el poder viajar con el elenco poder viajar con los luchadores que los conoces abajo del cuadrito a veces escuchas sus historias a veces escuchas o vas escuchando solamente las anécdotas y son cosas que te vas quedando ¿no? si alguna anécdota que tengas de esos viajes reyes ah no es que son cortitas nada más la única vez que fuimos con los minis con los microestrellas bajamos a comer y carístico gritó nada más dice ¿quién rompió el fútbolito? pues algunas otras que ya después un tiempo con calmita si quieres el viernes hacemos una de puras anécdotas y nos vamos una y una y para la gente si le gusta pues hacemos un especial de anécdotas de lo que tengamos porque si tenemos bastantes sí 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 hay bastantes hay una hay una que que bien recuerdo rápida se las cuento rápida es una anécdota muy chistosa en la arena coliseo había un policía que era el que cuidaba el área del ring el de seguridad era tan despistado que un día llega tinieblas y llega a luche así que él inmediatamente que llegaba el chaparrito se lo montaba en los hombros para evitar que la gente lo aglomerara y la gente lo maltratara porque pues es chaparrito así que él se lo montaba en los hombros y lo metía a la arena y lo llevaba hasta vestidores y rápido llegaba bueno en este caso las cortinas de la arena pues están tanto altas pero ese día no estaba una tan alta así que él está en la banqueta carga al chaparrito se mete corriendo a la arena pega el chaparrito de acá arriba pega el chaparrito en la cortina se va para atrás y no ya te imaginarás o sea ya ese día ese día pudo haber sido leyenda a luche porque por poquito se descalabra y por poquito perdemos a luche del chingadazo que se dio imagínate imagínate o sea la máscara que traía la máscara se le hizo del lado del chingadazo que se dio en la cortina no 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 se oyó un golpe brutal afortunadamente no le pasó nada afortunadamente no fue no no se lastimó con la cortina con el filo pero sí o sea es de esas anécdotas que se quedan para siempre y cada vez que la comentamos pues nos morimos de risa por las tarugadas de este policía que en afán de querer ayudar por poco nos deja sin la luche no cabrón si son esas cositas si te gustan el viernes platicamos de anécdotas que tengamos a ver si me acuerdo porque ya la verdad por lo regular las olvido no porque hay cosas que se quedan ahí ahora sí que lo que pasa en el viaje se queda en el viaje pero sí los tres no o sea pero pueden ser anécdotas alrededor del ring o sea no necesariamente vamos a tocar temas de íntimos del luchador o de la persona por ejemplo aquí en Acapulco pasaban miles de ese tipo con Mr. Niebla que en paz descanse no hombre Chayo era genio y figura hasta la sepultura ¿te acuerdas cuando la última vez que fue una de las últimas veces que fue cuando se dio a armar la bronca cuando se echaron en reverso y pisaron su mochila sí 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 y fíjate que él fuera un amigo el que se echó para atrás y no se fijó y como estaba oscuro no se fijó Chayo tampoco que era un amigo y lo descuenta pues porque se molestó se encabronó porque su maleta se la se la pasó a traer con la llanta de la camioneta y fue ahora sí que fue un accidente fue un accidente que no no fue no fue a propósito pero sí son de esas cosas que que dices no no gano tanto pero cómo me divierto en la lucha libre a mí fíjate que me tocó ir a una función en Puebla con la Liga de la Justicia le mando un abrazo a mi amigo Emilio Cova y de regreso me mandó me mandó con Mr. Milda de regreso y junto con su esposa en el transcurso platicando una de cosas también venía el perico el perico Zacarías Zacarías y nombre él tenía la idea de hacer un canal de YouTube contando todas sus experiencias y hacer aventuras con el perico ese era uno de sus planes antes de que partiera de este mundo de hacer un canal de YouTube Efren tenía mucha chispa tenía mucha fíjate que platicando con su esposa yo le decía cuando vi yo el personaje de la peste negra cuando vi que salió el personaje que regresa él al consejo y empieza con lo de la peste y todo esto cuando lo vimos nosotros aquí en Acapulco dijimos ese es Efren él es así de desmadroso o sea es él era su esencia y ella fue la que lo alentó a hacer eso a hacer este tipo de personajes porque también lo conocía le digo no sabe cómo nos divertimos porque Efren es así es un desmadre bien hecho es un es un relajo para todo y él era naturalito o sea no era algo actuado era naturalito como era la peste negra era un desmadre bien hecho cómo disfrutábamos convivir con Efren porque la verdad era a pesar de sus demonios a pesar de sus vicios a pesar de todo siempre fue un gran amigo un entrañable amigo lamentamos que se nos haya adelantado pero Efren siempre fue un tipazo yo te voy a platicar en confianza tuve una sesión de fotos yo no fui al velorio ni siquiera al entierro de Mr. Niebla a pesar de que tuvimos ahí dos tres pláticas dos tres cosillas y después me tocó ir a la sesión de fotos con heroína al panteón donde fue sepultado y yo no sé la verdad en ese momento no lo pensé sino simplemente nos dijo es luchador aquí hace poquito enterado un luchador les dije ah sí es cierto a Mr. Niebla y nos llevó al lugar donde inclusive te compartí la fotografía donde estaba dificultado y de repente en esos ratitos de reflexión pues nada más pude pensar y decirle con el corazón pinche Fren no era tu tiempo faltaban muchas cosas sí 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 desafortunadamente se nos adelantó Efren un gran amigo la verdad un gran amigo y siempre disfrutábamos el hecho cuando venía Acapulco porque ya sea que me llamaba oye vámonos a la playa oye vamos a esto vamos al otro o sea siempre gran amigo siempre gran persona en paz descanse Fren pues ya estamos a momentitos de terminar no nos queda más que de parte de los que hacemos parte Estrellas del Rey Manuel Molina este Romaro y Eduardo Reyes les sales una feliz navidad son tiempos de reflexión ya se fue al baño Amaro a ver si ella agarra mejor la señal el baño está aquí el baño está acá otro otro que nos anda enseñando su casa pero bueno pues desearle a la gente feliz navidad yo creo que hoy más que nunca es estar en paz con uno mismo son días de guardar días de reflexionar y hacerle entender a la gente que no somos eternos la gente que le está tomando la ligera que no toma ya como burla ojalá en su casa no pase nada ojalá en su casa todos estén sanos ojalá no pasen lo que está pasando la gente que ha caído en esta enfermedad que estamos viviendo se lo deseamos de corazón porque es algo que no se lo deseamos ni a nuestro poder enemigo no sí cuídense mucho porque los queremos volver a ver en las luchas queremos volver a escuchar sus gritos queremos volver a escuchar toda esa toda esa algarabía toda esa energía que se desborda en las luchas libres cuídense mucho porque los queremos volver a ver queremos volver a saludarlos queremos volver a tomarnos una rica cerveza con ustedes y pues cuídense mucho feliz navidad a todos un abrazo a distancia y pues aquí estamos aquí estaremos presentes el viernes 25 ¿a qué hora Maro? el viernes a las 6 está bien ¿no? oye no sé no yo el viernes yo creo que a las 7 ¿no? no es que vamos no manches 25 güey o sea eres muy negrero Reyes no friejes o sea si no puedes pues no carnal nosotros como estamos en esa casa por eso pues mira fíjate y hablando 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 de lo podemos pasar al sábado si no puedes el viernes no el viernes a las 7 a las 7 que por cierto fíjate hablando de esto ya por cierto Rey una exclusiva una exclusiva Reyes va a venir a Cuernavaca a reportar un autógrafo de lucha libre y es el único que le van a pagar gastos a una empresa no 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 se cortó no se hagan no si se cortó no escuchamos ¿te escuchaste tú Manuel? no se cortó vuelve a repetir el autógrafo o sea échale 20 pesos ya hasta se fue a ver ¿ya me oyen? ya ya me oyen adelante ok que va a venir a tomar fotos Reyes porque es el mejor corresponsal de lucha libre que hay se da un honor para el señorón traerlo una empresa lo va a traer aquí pues ahí vete tú de su chagal no jamás pero va a ser conmigo ¿no chiquito o no? exacto sí y vete con tu patrón no chingues si no no va a haber playera no 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 ya 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 lo arreglaron aquí bien bonito es el mejor corresponsal de lucha libre yo me comprometo el día viernes 25 ya tienen playera ustedes ah ya cállate cállate así estás desde hace un mes hoy toda la gente me está oyendo me está escuchando me está viendo compromiso vas a decir que por la pandemia está cerrado donde no 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 pero no nos desean feliz navidad a toda la gente nos vemos el próximo viernes y te lo voy a llamar ¿cuál quieres? ¿blanca o negra? ¿blanca o negra? ¿cuál quieres? lo que sé hambre ya lo que caiga no de madres mano entonces acuérdense acuérdense de todas sus anécdotas porque vamos a hacer un programa rico en anécdotas para el día viernes todas las experiencias que hemos tenido pues ahí nos vemos dice Lucio González que le mandemos saludos a los que nos ven muchas gracias Lucio al venenoso saludos al venenoso saludos Manuel saludos 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 desde Guernabaca de su amigo venenoso Marcelo Valensini feliz año feliz año 2021 muchas gracias ese Eduardo Reyes no cumple otro pinche no cumple pues él va a hacer las playeras Leo García te toca hacer las playeras de estos coches pero bueno amigos feliz navidad nos vemos el día viernes 25 feliz navidad feliz navidad cuídense mucho y ya saben abrazos a distancia y ya saben y ya saben y ya saben